El ataque con drones y misiles lanzados por Irán contra Israel, la tensión continúa en el mundo, más aún para naciones como Ecuador que tienen compatriotas y misiones diplomáticas en dicho país. Verónica Abad, vicepresidenta de la República, quien cumple una misión de paz en Israel desde diciembre del 2023, aseguró que la noche y madrugada de este domingo la pasó en un búnker junto a sus hijos y otros miembros de la misión. Ahora, claro, el ataque es brutal, es de pánico, es de terror. Yo me encuentro en el piso número 23 de un edificio, entonces con mis hijos estamos previstos ya con estas mochilas a la medianoche listos en el búnker. Y pues hasta recibir información del gobierno oficial, así como nos han puesto a buen recaudo. Además, Abad resaltó que a pesar de que Israel es un estado que se mantiene en constante conflicto, la presidencia le retiró todo tipo de seguridades y aseguró que desde el Ecuador hasta la noche de ayer no hubo ningún tipo de comunicación por parte de las autoridades. Fue enviada sola, sin el equipo o la seguridad que fue también por decreto retirada a la vicepresidencia. Pues nosotros en la embajada ni siquiera podemos contar con un chofer, entonces me toca a mí conducir hasta la ciudad de Jerusalén. Lamentablemente no he recibido un solo mensaje por parte de la presidencia ni de su equipo. A ello la Cancillería Ecuatoriana respondió mediante un comunicado, en el que aseguró que sí se habían contactado con el personal de la embajada, mientras que el primer mandatario Daniel Novoa aseguró que están pendientes de las misiones diplomáticas en la región y sobre todo de los ciudadanos ecuatorianos, que en total suman 1.500 en el país asiático. Registrados tenemos como 400 ecuatorianos, de manera ilegal son aproximadamente como 1.100 ecuatorianos. Como vicepresidenta de la república, mi deber es poder resguardar la vida de los ecuatorianos con lo que pueda. Pido confianza en las gestiones que podamos hacer nosotros acá directamente con esta amabilidad del gobierno israelí. Mientras tanto, Abad y las 90 misiones diplomáticas ecuatorianas en Israel estarían a buen resguardo.